Hola, mi nombre bello, les cuento que tengo visita. Aquí estamos con Marito Amario, por favor, mi nombre bello. Hola. Estamos con el ingeniero. Para que vean, está rica con deliciosa. Y estamos con la guapísima Carly. Hola, ¿y cómo están? Deletadísima con esa rica comida de mi amiga bella. Está deliciosa para sana, de verdad. Y con mi estimado... Elio. Elio. Bendiciones, amigos. Y bueno, le doy a esto, mi nombre bello, que yo les invito... Bueno, se dio la oportunidad de que vinieran para grabar. Entonces, se me ocurrió hacerle una lasaña, ¿no es cierto, Marito? ¿Qué tal la lasaña? Ah, bueno lasaña. Yo le empuje. Esto es una asaña. Ya más o menos. Está rico. Está buenísimo. Muchas gracias a ella por la invitación. Sí, ahora sí, muchas gracias. Yo no pensé que usted cocinaba tan sabroso. Lita, bueno. ¿Cómo es la lasaña gitana? Ay, mira, la carne. A ver, Carmen, ¿cómo es la lasaña gitana? Ajá, la lasaña gitana yo voy a la plebe. Ahora sí, ya puede hacer un compromiso con el ingeniero Zorio. El ingeniero Zorio le gusta a una mujer que cocine rato. Pero ella es una mujer comprometida ya. Usted ya no sabe ilusiones. Sí, ella es comprometida. Acá te aserté. Bueno, ya, ahí es con Carlita. Pero Carlita no le ha probado comida de la mano de ella todavía. Me da chance. Y bueno, si no, ven a Alexander, mis plebeyes, porque ya le tocó irse a trabajar. Miren al príncipe cómo corre como loco. Y bueno, también tenemos otra invitada. Y bueno, aquí también tenemos a la hermana de Carly. Carly, aquí está Madeline. Hola. ¿Qué tal la lasaña, Madeline? Está buena. Esa fue de gasa. Eso es lo más que cuando uno lo empiezan a comer a un lugar y uno viene y la cocina le pregunta qué tal le da mi comida. No se le puede mentir. No, no. No, así a uno no le guste, uno tiene que gustar delicioso. O sea, Marito, me está diciendo que está fea. No, no es por usted, no es por usted. No, esto está bien, está bien. Pero la pena, y si estuviera malo, uno quiere tú creer. No, porque si estuviera malo, yo diría, no, gracias, pero está bueno. No, no, te votan de la casa y le digan no. No, porque como dijo, le estoy lleno, no puedo comer. No, pero yo no lo había probado todavía. Yo no lo había probado. Y ahí al que probó, Marito, ¿qué tal? Tenía miedo a probar, a mí que tenía miedo a probar. ¿Cómo? Tenía miedo a probar. ¿Por qué tenía miedo a probar? Porque voy a pensar que estaba malo. Marito, se dice, ¿cómo lo dejan mal? No, no, yo vine corriendo de la casa y mi esposo. Y ahí, ¿qué tal está? ¿Qué punto le da? Yo le digo, tú, 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 tú. Marito, ¿verdad que esto va para las redes? ¿Va que me va a dejar malo? Ya dije que está bueno, ya vi. No, usted ya dijo casi. No estoy pensando, si eso no se le da. No estoy pensando, porque yo la estoy peleando para mí. ¿Quieres coger? ¿Quieres coger? Es que yo sí, pero yo vine sin comer en la casa. Ah, usted es que usted piquea por todos lados. Yo no tengo tubo para comer el almuerzo. En cambio, yo sí. Es mentiroso. No, porque tú no veniste eso bien. ¿Han venido? No, porque no vino a comer. Ahí está, ahí está, la vendió. La hermana la vendió. Y bueno, ingeniero, ¿qué tal? Está riquísimo. La verdad que está riquísimo. Buenísimo. Es de verdad, lo que hice malo. Si tuviera mala, uno tiene el compromiso de decir que está buena, porque está que pregunte. Ay, no, usted aquí ya me dejaron mal. En la red van a ver que va a decir que eso estaba feo. A ver, mi gente, yo le decía, si usted quiere saber más de mí, y van a ver también videos que yo también quiero grabar a mi amiga. No, y así como queremos hablar de ti, de verdad, la lasaña. Ay, usted ya dijo que era lasaña, por allá ya habló mucho de la lasaña. La está dejando mal, que está rica la lasaña. ¿Cómo está usted en la red, sucede? Y eso que estoy diciendo, porque usted me guarda la inspiración. No, porque está. Estoy como Carla, Seño TV. Y en mi Instagram me puede encontrar como carlycd25. Qué buenísima. Sí. Y usted, mi amigo, ya sí. En serio, muchas gracias. Y usted, como Osorio ese. Está rico. Osorio ese, me podemos seguir ahí. Kempe, ¿cómo tú estás con el tarjeto? Enrio Kempe. Enrio Kempe. Enrio Kempe, el misterioso. Ya, Mar. Y bueno, miren, ya solo quedan esas dos. ¿Quieres otro? Sí, ya bueno. Ahí con la poja. Bueno, me despido. Chao, Marito. Despídeme. Venga, venga. Venga, no sabe quién darle eso. Está rica, ve. Está rica. No, no, ya me dejó mal. ¿Por qué te da? Porque está delicioso, ¿ah? Bueno. Despídese. Ya, Charito, la verdad está muy delicioso. Está muy delicioso. Karen. Si alguien quiere que Bella le enseñe a hacer esta. Ya me enseñó a mí. ¿Cómo que se habla esta comida? Lasagna. Lasagna. Ella solamente puede compartir esa receta conmigo. Puede hablar con Bella. Puede hablar con Bella por interno y Bella le puede enseñar. Porque no todo el mundo sabe hacer eso. ¿Qué nomás sabe hacer usted, Bella? De todo un poco. Pás o menos que de todo un poco. Encocado. Encocado. Las emeraldinas hacen rico el encocado, ¿no? ¿Cómo que puedo? ¿Cómo que puede ver las emeraldinas? ¿Qué te va a probar ese encocado? En una de estas hacemos un encocado. Para la próxima que viene. ¿Qué te va? Mañana venimos. Ahora que vayamos a emeraldinas nos vamos a comer el encocado de camarón de río. Eso es el encocado de río. Yo no como el camarón. El encocado de guantes. Yo no como ese animal. Bueno, bueno, Carly. Despídete de Clebello. Pues está rica la... Está rica la... ¿Cómo que se llama? La plaza. Y miren cómo es el plato. Que no quería. Yo me apunto la segunda porción ahí ya. Carly. Quédate sin nada. ¿Quién puede comer? Sí, de lima. Caramba. Este, mijo. Hasta luego. Despídas en el plazo. Muchas gracias, Perillita. Está riquísima tu lasaña. Riquísima. Muchas gracias. Tú, mija. Chao. Chao, chao. Y bueno, nos vamos. Tú, usted se debe pedir. Bueno, ya. Chao. Osorio, ese es mi reto.